Bueno, pues yo también voy a ser breve, pero antes de entrar en la cuestión que nos ha traído aquí, permitirme que haga una valoración de dos cosas que han sucedido este fin de semana. Y la primera es que quiero lamentar y condenar rotundamente los hechos que han sucedido en Euskadi cuando algunos han pretendido impedir que hubiera formaciones políticas que defendieran sus propias ideas. Creo que hay quien todavía no ha entendido qué es la democracia. Porque la democracia es que todo el mundo tenga la libertad suficiente como para defender sus ideas, como para defender sus posiciones y sus postulados sin amenazas, sin coacciones, sin que nadie venga a impedírselo. Y por mucho que digan que son antifascistas los que cometen estos hechos son fascistas. Porque fascista es el que quiere impedir que otro exprese con libertad sus pensamientos y sus planteamientos. Y la segunda cuestión que todavía no le hemos dado la importancia que tiene es que ayer hubo elecciones en Finlandia, uno de esos países a los que siempre nos queremos parecer. Bueno, en Finlandia por primera vez en 20 años ha ganado la socialdemocracia. Pero ha ganado solo por 6.000 votos. Por 0,2% al segundo partido que ha sido la extrema derecha racista y xenófoba. ¿Y por qué ha crecido tanto? Porque la derecha clásica, los liberales en Finlandia hicieron un gobierno con ellos. Y hoy se han fagocitado literalmente a los liberales y a la derecha. Y ese peligro lo tenemos también aquí, en casa. Donde esa derecha que en lugar de aislar, de denunciar, de rechazar y de repudiar a la extrema derecha que tiene planteamientos antisociales, antidemocráticos, anti-europeos, en vez de hacer esto pactan con ellos y se mimetizan con ellos. Y este es un peligro evidente para nuestro país porque no estamos hablando de ninguna broma. Y contra eso también nos presentamos los socialistas en estas elecciones. Y luego yendo ya a lo que nos ha traído hoy aquí, yo poco tengo que añadir, porque lo decía Alfonso Gil, nuestro candidato alcalde de Bilbao, la presencia de Pedro Saura, del secretario de Estado, del Ministerio de Fomento, no es una presencia de Nediza que viene aquí porque hay elecciones. Pedro es un viejo conocido de Bilbao y de su participación en Bilbao Ría 2000 porque él se implicó directamente en la transformación de esta ciudad. Y por lo tanto les debemos también mucho de lo que hoy somos en esta maravillosa ciudad de Bilbao. Y hoy vuelve a demostrar un nuevo compromiso del gobierno socialista. Y esto lo que manifiesta es que efectivamente cuando gobernamos los socialistas, a Bilbao, a Vizcaya, a Euskadi nos va bien. Porque hay un gobierno que se preocupa, que se ocupa y que se implica en las respuestas que necesita nuestro territorio. Por eso, cuando vea a otros partidos decir para qué quieren ir al Congreso de los Diputados, yo siempre digo no, el Partido Socialista de Euskadi no quiere ir a Madrid, al Congreso de los Diputados o al Senado a influir o a condicionar algunas de las políticas. Nosotros vamos a Madrid para ser, para ser gobierno. Y para hacer que Pedro Sánchez siga siendo el presidente del gobierno en España. Porque esa es la única alternativa a esa extrema derecha que nos quiere hacer retroceder 40 años en nuestro país. Es la alternativa para que los viernes sigan siendo viernes sociales, viernes en los que se aprueban políticas que benefician al conjunto de la ciudadanía, pero especialmente a los más vulnerables, como hemos demostrado subiendo las pensiones, el salario mínimo, recuperando prestaciones para los parados de larga duración, en lugar de que esos viernes sean viernes de dolor, como lo eran cuando gobernaba Mariano Rajoy, que cada consejo de ministros era un recorte, un retroceso. Esta es la única alternativa para que la política de verdad sea política para el diálogo y para el entendimiento, y no para el enfrentamiento, la confrontación y la fractura social. Esta es la única alternativa para que sigamos avanzando y, como digo, no retroceder 40 años. Este es el voto socialista y para esto pedimos los socialistas en Euskadi una movilización de todos los socialistas, de todos los que se sienten de izquierdas, de todos los que se sienten progresistas, pero también de todos los que, con sentido común, quieren que en este país sigamos avanzando juntos, sigamos haciendo que quepamos todos y que no se expulse absolutamente a nadie. Así que acabo dando las gracias en nombre de los socialistas de Bilbao, como hacía ya Alfonso, de los de Vizcaya y de los de Euskadi, y a Pedro por su compromiso permanente con este territorio, con esta comunidad y con lo que necesita de verdad la gente de aquí. Es que ricasco, vios, vios, ches.